No, no, no. Ella tiene un blanco americano. Oh, ¿verdad es? Un grupo de suelo. Por Dios, se debe ganar un nuevo. Le llaman una mala a él, dice nada. Porque él toma el fuego, mire el sol y el fuego. Como todos ustedes. Estaban ganando allá 13 a 7. Y se acabó ese jodido. Y estamos 10 a 13. Estamos haciendo puntos. Ahí está cuando éramos, cambiamos de lado. Se está tratando de matarnos. Sí ¿Vale? Como llegamos a él? Él dice dos cosas todas. Es como dejarlo con su lixión. ¡Yeah! ¡Nos voy! ¡Todo bien! ¡Venquí un punto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Nos voy! ¡Las, long, long ball! ¡Gracias! ¡Ay, caramba! ¡Gracias! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡20! ¡20! ¡20! ¡Gracias! 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 imágenes ett ¿ opportunity? last time deport the in yeah, but he yeah, Estaba bien en el final. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien porque ellos estaban perdiendo en la temporada. Estaba... Creo que fue el 10-4. He regresó desde 12.